Un acosador sexual y su acompañante huyeron ante la valentía de una joven víctima que los persiguió y encaró en calles de San Felipe del Agua. El video captado por la afectada ya circula en las redes sociales. Un sujeto de playera verde intenta disuadir a la afectada para que deje de grabarlos, mientras que el presunto acosador que lleva puesto pantalón y playera deportiva color negro, así como una gorra blanca, corre y trata de ponerse fuera del alcance de la persona a la que momentos antes intimidó. El agresor nunca dio la cara y la insistencia de la mujer agraviada lo hizo poner tierra de por medio. ¿Te gusta molestar mujeres? ¡Órale! Con información de MBM Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!